... ...comételo es el nuevo programa de cocina de Canal Sur Televisión... ...estrena esta tarde y que se emitirá todos los días... ...justo antes de los informativos, a las 8 de la tarde... ...el joven chef Enrique Sánchez... ...al que avala una dilatada experiencia profesional... ...será el experto que nos enseña de elaborar... ...una receta diferente en cada ocasión... ...fácil de hacer, basada en nuestra gastronomía... ...y elaborada con productos autóctonos... ...todo ello con una puesta en escena moderna y colorista. Pan que referencia, no solo en Andalucía, sino en España.